Esta noche en el estadio de Palma Seca, el Deportivo Cali borró la mala imagen que había dejado en las dos primeras fechas y con mucha suficiencia derrotó 3x1 al Atlético Nacional que se estrenó en el torneo del segundo semestre. Con un torrencial aguacero en el primer tiempo, los palos comenzaron salvando al Atlético Nacional. Primero ante este remate de Diego Álvarez y después ante esta oportunidad de Jonathan Álvarez. Pero después fue el arquero Gastón Pesutti el salvador de Nacional. Primero ante la opción de Fabián Castillo el escurridizo atacante y después con este remate de Diego Álvarez. Pero en el segundo tiempo ya no se salvó Nacional. Cobró Morel, cabeceó Camilo Ceballos y apareció Jonathan Álvarez castigando la indecisión en la salida del arquero argentino para colocar el 1x0 en favor del equipo caleño. Después vino una gran jugada por la derecha, Fabián Castillo se saca a tres jugadores con esa gambeta a la que ya no se está acostumbrando y sueltó ese bonito remate con pierna izquierda que venció la resistencia de Gastón Pesutti. Este Fabián Castillo está haciendo delicias en este comienzo de torneo. Y el tercero, el cabezazo es de Edgar Zapata y este golazo es de Diego Álvarez. Todos esperaban un centro y terminó convertido en un remate al segundo poste sorprendiendo al arquero Gastón Pesutti. 3x0 contundente. Sin embargo, en el minuto 92 Marcos Mondaini picó por el sector izquierdo y de túnel le marcó a José Fernando Cuadrado el descuento para el Atlético Nacional que se estrenó esta noche en el torneo, mientras que el Deportivo Cali en tres partidos suma cuatro puntos.